Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y bueno chicos, hoy toca top 5 de cubos de Rubik 2x2 Yo sé que esta serie del canal nos gusta mucho, así que nada, ya tengo super obsoleto el último top de 2x2, así que ya estaba bien Como veis me he hecho tarjetitas nuevas para los top y bueno, espero que os guste los cubos que he elegido Como siempre digo en estos vídeos, esta opinión es muy muy arbitraria, seguramente tu main quizá ni siquiera esté aquí y sea un cubazo brutal Porque bueno, estos al final son gustos, así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar con el top 5 de 2x2 Y en el puesto número 5 tenemos el nuevo Cyclone Boys 2x2, el Scultures, a mi la verdad es que es un cubo que me ha gustado muchísimo Tiene un funcionamiento genial, es algo ruidoso, vale, y el giro se nota bastante, no es el cubo más suave Pero bueno, es muy rápido, tiene buen corte, no termina de cortar a 45, vale, con total agilidad, vale Si nos ponemos sí que lo hace o si lo suelta un poco más sí que lo hace Pero bueno, no es que tenga un corte super ágil a 45 grados, que aquí lo hace sin problema y ni te enteras Y tú no vas a necesitar un corte superior a esto, porque si no, y corte inverso igual, vale, lo tiene bastante bueno Entonces nada, yo creo que este es muy buena opción, vamos a dejarlo por aquí, en la quinta posición Y la verdad es que a mí es un cubo que me ha gustado bastante y por eso lo incluyo en el top Vale, vamos con el puesto número 4, que tenemos por aquí, vale, tenemos el... Uff, no sé si sabré decirlo... Moju... Moju algo... Shoushuchuwen o Chufen 2x2, vale, es el 2x2 este de una de las submarcas de Moju Y bueno, nada, es una opción genial, vale, las cosas como son Tiene un giro más bien suave, vale, es bastante rápido No sé, corte a 45, este sí que lo hace sin ningún problema, vale, es que ni se entera Este está ya bastante mal estudiado Y nada, va genial, pero genial, genial, genial No sé, no sabría, no, así muchas más cosas que decir de este cubo Pero bueno, la sensación es que es... Uff, no sé, el sonido no es muy... no es muy alto, vale Está muy bien, es una muy buena opción para Speed Solving y bueno, y para tener un 2x2, vale Mirad cómo gira, el aspecto también es bastante bonito Tamaño lo de siempre, controlable Bueno, no se le puede pedir, no se le puede pedir mucho más Así que nada, en el puesto número 4 vamos a dejar al Chu Wen En el número 3, vale, en el ecuador del top Tenemos al Guo Wang, vale Hay mucha gente que este cubo es su main Este ya sí que se nota, vale Aquí ya se nota diferencia entre este y este Este cuando lo coges, en cuanto le das unas vueltas Notas que es más ágil, que bueno, que está también bastante más guay Este igual, este corte a 45, también lo hace sin problema Y bueno, este ya digo, es muy rápido y es la opción de muchos Speed Cubers Le mola a mucha gente ¿Controlable? También es bastante controlable Quizás este, por ejemplo, sea más controlable Este a veces es revoltoso, vale, es rebelde, depende Pero nada, es increíble, vale Es un cubazo de 2x2, de los mejores sin duda Y el main de muchos, seguro, seguro Y nada, vamos rápido con el top Ya estamos en los primeros puestos En el número 2 tenemos, vale El Moju Weipo de 2x2 Todos estos cubos son cubos muy conocidos Que ya llevan en el mercado, no, algún tiempo Y bueno, y ya están más que testeados Se han hecho miles de reviews de todos ellos Y bueno, y el Weipo 2x2 Posiblemente sea el que más altas prestaciones tiene de todos, vale Pero El fallo, entre comillas, que tiene este cubo Es que el eje de la esquina Vale, el eje de esta esquina El eje interno que baja hacia abajo Es muy fino, pero muy fino Y claro, si nos ponemos aquí A rotar las esquinas así manualmente O si forzamos demasiado un corte O si somos muy agresivos a la hora de hacer speed Vale, este cubo se rompe Directamente la esquina se retuerce Y se rompe, que eso le ha pasado a muchísima gente Claro, yo creo que es de los que más prestaciones tienen El giro es el más suave de todos Es que va genial, vale Es un cubazo brutal Ahora, lo único malo es que si lo tratas bien Más o menos bien Puedes darle caña, veis, yo aquí en el vídeo No me corto, ¿no? A la hora de darle No hay problema Pero claro, si yo llego y le retuerce Es que hay mucha gente Que coge y trae Y le retuerce la esquina Entonces, ahí es cuando te lo cargas O que estás siempre así Pas, pas, pas Si ves que un corte No lo hace Trae, llegas y le tiras Con más nervio todavía Esto es el corte a 45 ¿Veis? Con un pequeño soplido Va Así que yo creo que es el que más estas prestaciones tiene Pero Por el tema de que el mecanismo interno es algo endeble Y todo eso Pues bueno, quizá Quizá no es para todos Para todos los públicos Por así decirlo Porque si eres muy burro Entonces, vale Por eso lo dejo un poco en el puesto número 2 Y en el puesto número 1 Pues bueno Pues falta un cubazo En cuestión de 2x2 Que no ha salido En el top Entonces ese va a ser Que esté en el puesto número 1 No creo que nadie lo adivine O muchos lo adivinarán El Moyu Tangpo ¿Vale? De 2x2 Que yo este cubo Lo considero Como este ¿Vale? Muy similar Lo que en cuanto a prestaciones El giro quizá No sea tan súper suave Como en ese Pero Pero prácticamente igual También es uno de los giros Más suaves Y bueno Esto igual Corta a 45 Sin enterarse Y aquí el mecanismo interno Ya es bastante más robusto Entonces Este cubo Hay menos probabilidades De romperlo ¿No? Nada Y este Este también Es genial Pero genial A ver Este Veis Tiene muchas bases de colores ¿Vale? Tiene base azul Verde No está en stickerless ¿Vale? Porque supongo Veis la esquina A ver si se aprecia Veis esa línea Que se ve ahí ¿Vale? Eso es que esto es un cascote Entonces si esto no está partido En 3 piezas No se puede hacer Un diseño stickerless Entonces Nada Pero este Es de los mejores Sin duda Por no decir el mejor Este 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 sí que es verdad Que es el main De mucha Pero de mucha Mucha gente Entre estos 3 ¿Vale? En competición Yo casi todos los que veo Con estos 3 Si acaso con el limp Pero bueno Considero que el limp Frente a estos Ya está algo más obsoleto Este ya digo En esta posición Podría haber metido Otro cubo Pero bueno Este es que es muy barato Y va Va de lujo Pero de lujo Entonces nada Lo dejamos por aquí también Y bueno Y aquí tenemos también este Que es brutal Ahora nada Vamos a resolverlos todos Del tirón A ver Me pongo por aquí el crono Vale Ahora os enseño el tiempo Y nada Ahí Sin preinspección Y sin nada No se tarda mucho Pero bueno Tardaré un poquito ¿No? Porque son varios cubos Aquí soltando Cogiendo Entonces nada Venga Vamos a ver Y a ver A ver A ver Que se puede hacer Por aquí Vale Y comenzamos Ese por aquí Aquí veis Ya Me atranco un poquito más Aquí podía haber hecho CLL La he cagado Y vale Y el número 2 El número 3 Por aquí veo un bloque Aquí tenemos esto Sune Venga dámelo No me lo da Pues nada Hacemos una jota Y ya lo tenemos Otro Madre mía Son todos súper parecidos Y vale Por aquí jota Y ya lo tenemos Y vamos con el último Que a ver Vale Y por aquí Vale Aquí lo tenemos En 40 segundos 40 segundillos Me he hecho Los 5 cubos Pero bueno Como veis Claro Un 2x2 Es que es nada Como veis Son cubos geniales Gana El Moyu Tangpo De 2x2 Aquí con el Número 1 Vamos a insertarle Su tarjeta Y nada En el 2 Venga vamos a hacer Un pequeño repaso Y vamos poniendo Las tarjetas En el 2 Tenemos el Weipo Veis que suave que No quiere ni la tarjeta En el 3 Tenemos el Guowang Vale Todos estos son cubazos Chicos Seguramente Son cubos Ya digo No hay ninguno Que sea súper nuevo Entonces Los conoceréis De sobra Habréis oído hablar De ellos Y bueno Yo personalmente Los clasifico De esta forma Dejarme en los comentarios Cual es vuestro top 5 Y como clasificaríais vosotros Estos cubos Y así la gente Pues bueno También puede ver Las opiniones del resto Mira tú Lo he puesto todo en rojo Menos este Y nada Yo considero Que aquí no Entre el 1 y el 2 Se podrían intercambiar Pero bueno Yo creo que está muy guay Espero que os haya gustado Este top Y nos vemos en otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!